Buenas tardes y bienvenidos a Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre, Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy nos acompaña en el estudio la psicóloga Ninel Huerta, quien nos va a platicar acerca de los trastornos de la alimentación y en específico de la vigorexia. Además nos acompaña en el estudio Diane Sorcia, quien es make-up artist y nos va a platicar acerca de las tendencias para la primavera y sobre todo los beneficios de algunos alimentos directamente sobre nuestra piel. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata. Y yo, Juan Romero, soy tu nutriólogo. Uno de los problemas de salud pública que más nos preocupan en la actualidad son los trastornos de la alimentación. Trastornos de la alimentación que tienen su etiología o su raíz no solamente en un problema al comer, sino tienen un problema también a nivel psicológico y estos son desarrollados no solamente por jovencitos, sino por muchas personas y no importando edades nos dañan nuestra salud tanto física como emocional. Es por ello que el día de hoy me acompaña aquí en el estudio la psicóloga Ninel Huerta, quien tiene una maestría en psicología clínica y psicoterapia y hoy nos va a platicar justamente acerca de los trastornos de la alimentación y en uno en particular la vigorexia. Ninel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juan, buenas tardes. Encantado que estés aquí conmigo. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar acerca de la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Mira, la vigorexia es un trastorno que se caracteriza por un exceso de ejercicio y por mucho cuidado en la alimentación, donde la gente está permanentemente preocupada por su aspecto físico. Entonces intenta tener un cuerpo demasiado musculoso, estético y sin nada de grasa. Digamos que lo hacen de una manera obsesiva. Sí, y compulsiva. Tiene los dos componentes, la obsesión y la compulsión. La obsesión es lo que piensan. Entonces lo que ellos piensan es que quieren tener un cuerpo muy musculoso, muy estético. La compulsión es hacer y hacer y hacer ejercicio para poder lograrlo. Nunca es suficiente. Jamás. ¿Quiénes la padecen? ¿Quién padece vigorexia? Hombres y mujeres. Mayormente de edad, de mediana edad, son más o menos los que en este momento llegan. ¿Digamos 25 años? Incluso un poco antes. Sí, se puede presentar también combinado en la adolescencia, justo por el manejo de los estereotipos. Digamos que un factor de riesgo a padecer vigorexia podría ser la influencia que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación. Mira, más que los medios de comunicación, me parece cómo se maneja dentro de casa esta cuestión que tiene que ver con la imagen corporal, qué es lo indispensable dentro del ser humano, lo que se ve, lo que vas alimentando normalmente dentro de los valores, de las interacciones, de lo que ocurre cada vez que nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros amigos, etcétera. Y sí, por supuesto, la otra parte tiene que ver con los medios de comunicación donde nos dicen que, bueno, alguien esbelto, alguien musculoso, es alguien hermoso y no necesariamente. O sea, digamos que el perfil es una persona que está tratando de llenar un vacío emocional que no tiene en casa, tratando de verse bien o dándole mucho valor a eso. Es una persona que está tratando de llenar un vacío personal y entonces cree que la única manera de hacerlo es generando una imagen agradable que, por cierto, nunca va a ser, nunca va a llegar a esa imagen que él piensa. Nunca va a ser suficiente. No, porque hay una distorsión de la imagen corporal. Eso es lo más lamentable. O sea, si hay un problema con la alimentación y un problema con el exceso de ejercicio, pero también hay un problema con la imagen corporal. Entonces, esto es un trastorno psicológico. Por eso nunca es suficiente. Digamos como el caso de la anoréxica, que se ve en el espejo y se regorda. Así es. Él siempre se va a ver sin músculo o ella sin músculo. O con grasa. O con grasa. Entonces, por eso nunca es suficiente. Obsesivas con las dietas, obsesivos con el gimnasio, tres y cuatro asistencias al gimnasio en el día. No, son alrededor de seis horas diarias al gimnasio. Hay gente que se la avienta de corrido. Hay gente que, como dices, va tres, cuatro veces. Para poder diagnosticar vigorexia hay que tener como diferentes parámetros. Uno de ellos es justo que asista al menos seis horas al gimnasio de manera continua, haciendo ejercicio, no yendo a platicar y no, sino haciendo ejercicio para estar fomentando esto de que crezcan los músculos. Esa es una parte importante. La obsesión es otra. La vigorexia tiene una base obsesiva muy, muy importante de personalidad. Es gente muy ordenada, es gente muy pulcra, es gente muy disciplinada, que cuando uno empieza con estas características socialmente son muy bien reconocidas. Alguien que es cumplido en el trabajo, alguien que llega puntual, alguien que es ordenado, es algo que se reconoce. Cuando traspasamos la parte que tiene que ver de lo sano a lo enfermo, llegamos a la obsesión con la compulsión que nos lleva a este tipo de trastorno. Y además este tipo de trastornos van de la mano de otro tipo de trastornos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama potomanía, que es el abuso excesivo del agua. Entonces, a lo mejor el vigorexico además abusa del agua, además abusa de los productos del gimnasio, que es parte también de la vigorexia. Estar enterado de todo lo que venden y estar compulsivamente comprando proteínas, esteroides, NO2, que es el óxido nítrico, y puros productos que a lo mejor a la larga, obsesivamente, también pueden dañar su salud. Por supuesto. Que consumen muchas más cosas de las que el organismo necesita para deambular normalmente, porque están en esta obsesión de querer tener una estética perfecta. El problema es que nunca hay perfección. Eso tendríamos que tenerlo muy claro. En nada hay una perfección. Y esto lo genera la obsesión, justamente. Obviamente tenemos que seguir buscando el equilibrio, que es lo que sería lo ideal. ¿Cuál es el perfil de una de la familia del vigorexico? ¿Tienen que ver los padres en esto? ¿O es un trastorno que se desarrolla solamente de manera personal? ¿O sí los padres tienen que ver? Mira, a mí me parece siempre que infancia es destino, ¿eh? O sea, sí hay como una manera determinante de los padres. Normalmente estos problemas que tienen que ver con las obsesiones, somos las mamás las que más lo fomentamos. Madres punitivas, madres castrantes, madres que están siempre en la perfección, nunca en el reconocimiento. Así es. Jamás reconocen, jamás nada es suficiente. Tienes que ser perfecto, tienes que verte bien. ¿Por qué sacaste 9.5 y no 10, no? Así es. ¿Por qué tienes esa lonja si haces ejercicio? ¿Por qué no eres el más guapo? ¿Por qué no eres el más alto? ¿Por qué? Etcétera. Todas estas cosas que las madres normalmente están repitiendo y que tienen que ver con la perfección. Vístete a la moda, vístete bien, estás sucio, estás desaliñado, etcétera, ¿no? Es muy importante en casa, entonces, estar pendientes de estos signos clínicos, por decirlo de alguna manera, y de estos focos rojos que finalmente, si no ponemos atención, pueden traer consecuencias también a nuestros hijos. Y también son enfermedades que, aunque como tú me comentas, son más repetibles en el periodo de los 18 a los 35 años, también hay señoras de 40, 45 años que lo tienen y niños también, ¿no? Ya hay casos de niños con anorexia, casos de niños con bulimia. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Falta de información, falta de atención. ¿Ambas? Porque de repente las mamás creen que es algo normal, algo transitorio. Y algo que ocurre dentro de las familias cuando hay alguien que está enfermo y que es un proceso muy normal es la negación. Me niego a ver que el que está junto a mí tiene un problema, sobre todo si es mi hijo, y sobre todo si eso tiene que ver conmigo, porque por supuesto que un niño está enfermo de una cuestión de tipo emocional me atañe directamente como mamá y como papá. También eso es importante. O sea, sí, yo puedo mencionar que las madres tenemos una participación importante, pero también los papás tienen que estar ahí para solventar la cuestión emocional de los niños. No basta con proveer. ¿Cómo decir, por ejemplo, cuando una persona está yendo las seis horas al gimnasio, tú como papá, en ese momento, ¿qué tienes que decir a tu hijo? O sea, ya detectaste el que hay el problema. O sea, en ese momento hay que actuar, ¿no? O sea, obviamente buscando la ayuda psicólogo, nutriólogo, etcétera. ¿Qué le dices? ¿Cómo atacar el problema? ¿Lo enfrentas? ¿Sí le dices? Sí, sí le dices. Sí le dices que lo que está ocurriendo no es normal, que lo que está ocurriendo lo lleva a destruirse, porque al final a eso van, igual que la anorexia, a destruirse, y que justamente porque estás preocupado por él, vas a tomar cartas en el asunto. Y que una de las cartas en el asunto es que ya tiene una cita con un psicólogo y con un nutriólogo, donde normalmente la cita inicial con el psicólogo, si estamos hablando de un niño o de un adolescente, tendrá que ser con los padres de familia, porque no vive aislado. No es que él esté solo en medio de una montaña. Vive dentro de una familia y hay que ver cuál es la interacción familiar y por qué está ocurriendo esto. Ahora usted ya lo sabe. Si tiene en casa alguna persona que esté padeciendo algún trastorno de la alimentación o ha detectado que algún miembro de su familia lo está padeciendo, es muy importante buscar la ayuda interdisciplinaria. Ninel, ¿dónde podemos encontrar? Mira, pueden marcar al 617-5355 o al 2221-6229-05. El consultorio está ubicado en Oriental, número 28A, departamento 106, en la Colonia La Paz. Muchísimas gracias, Ninel, por acompañarnos. De nada. Muchas gracias. Siempre visite un profesional como Ninel, que siempre obviamente tiene la mejor solución. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Cide Comercio Trata. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Está. Estás. Estás. Resp El José. Estás. 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 Estás.